¿Qué es el posicionamiento o alguna estrategia? Le diré posicionamiento o alguna estrategia, puesto que cada candidato profesa la fe que tiene, ¿verdad? Y que con la misma libertad como ciudadano puede participar. De nuestra parte, no hay ningún posicionamiento ni ninguna estrategia para evitar, porque no se puede evitar, el que algún candidato que profese la fe católica se acerque. ¿Ustedes lo llamarían a ser prudentes precisamente en la política? Lo ha hecho el señor arzobispo. Recuerda usted que ha hecho el señor arzobispo mucha prudencia, sobre todo para no politizar. Nosotros de nuestra parte también les hacemos un exhorto para no politizar este evento y para no acarrear. Tengo mi duda, ¿es el primero cuando empieza o el día 30? Ah, el 29. Un día antes. Pues ojalá y visiten las siete casas. Se va a llevar a cabo el viernes 23, en lo que antiguamente fue el camino del Calvario. Nosotros somos una procesión, es una procesión de viernes santo, no es vía crucis y tampoco es una procesión de silencio. Es una procesión en la cual acompañamos, como dice nuestro lema, a Jesucristo en torno a nuestro pastor, que es el señor arzobispo. Ahora, ¿en el incremento? Pues año con año hemos visto el incremento y lo único que sucede es que quizás terminemos un poquito más tarde. Pero en realidad no nos afecta el incremento de turismo o de fieles devotos que procesionen detrás de las imágenes. ¡Gracias!